¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Construir el Maracaná era una actitud patriótica para que el Brasil fuese campeón del mundo. La mayoría pensaba que no teníamos chance. El equipo uruguayo estaba mal físicamente, no estaba conformado como debía. Fue una selección que se hizo un poco, yo que sé, como a los trompezones, vamos a decir que era. Muy pocos fueron a despedirlo, no le tenían fe. Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros. Y más con el capitán que teníamos, que era una coraza, eso, Julio Varela. Nunca lo tuteamos, le decíamos usted, señor Julio. Yo lo miraba así y decía, ¿te que me mire? Está bien, patrón. Nuestra selección es prácticamente campeón, solo necesita empatar para consagrarse. Cuatro dirigentes y dos periodistas se habían venido para Montevideo antes de la final. Decirle a Julio Varela que iba a perder, capaz que lo agarraba el pescuezo y lo ahorcaba. Cuando estábamos por salir a la cancha, Julio nos miró a todos y nos dijo que los dirigentes no se rían para nada, que íbamos a salir campeones. Brasileiros, vos que de aquí a algunos minutos seréis sagrados campeones del mundo. Uruguay tenía una característica que no aceptaba perder, que había que ganar. Ellos tenían fe, nosotros teníamos fe. Si el hecho de que ellos jugaran más fuerte que nosotros era para perder el partido, tuvimos que jugar fuerte nosotros. Lo que pasa es que el juego uruguayo lo que tiene es mucho amor propio. Para la cancha no le gusta perder. Yo siempre digo que tuve suerte, porque yo le pego mal a la pelota. Y tenemos que ganar. Somos así, somos así, somos rebeldes. ¡Aquí se la escapa, mi joven! ¡Avanza a través del equipo uruguayo con esta media revista! ¡Y ya entra dominando la pelota! ¡Avanza, amigos! ¡Avenza, amigos! ¡Avenza, amigos! ¡Avenza, amigos! ¡Avenza, amigos! Y él me dijo, ¿cómo pude hacerles esto? ¡Avenza, amigos! 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 ¡Avenza, amigos!